a ver mirar para el menú de hoy tenemos pollo a la jardinera salteado de pollos y verduras jodidas blancas con chorizo ensalada de arroz que antes iba a hacer ensalada de pasta pero voy a hacer de arroz que nos gusta más crema de calabaza y unos fideos con marisco y pescado aquí tenemos el ticket eso de 19 no hacer ni caso porque es otra cosa a ver aquí lo he puesto para que se vea mejor vamos a necesitar pimientos alubias las alubias he cogido un bote calabaza fideos champi un paquete de esos de preparado de paella de mercadona un pollo arroz patatas de arroz vamos a usar 300 gramos por eso ponen eso un bote de tomate triturado y verduras ahora os hago la cuenta y os cuento lo he comprado todo en mercadona bueno pues os acabo de hacer la cuenta 18 con 36 un menú de 2 4 6 platos por 18 con 36 esto era otra cosa porque iba a hacer una un pastel de carne pues hasta ahí ve el burger vacuno al cerdo pero al final por circunstancias lo haré para la próxima así que tenemos los 6 platos por 18 con 36 bien vamos a empezar por las judías ponemos en una olla un chorro de aceite de oliva y le vamos a añadir las verduritas puesto los tres pimientos cebolla y ahora le pitaré un ajito le he echado un trocito de puerro que tenía ahí en la nevera vamos a dejarlo a fuego suavecito que se vaya sufriendo le acabo de añadir el ajito y que siga sufriendo un poquito vamos a echar un poquito de sal para que sube la verdura y se nos haga antes ahora le añadimos el calabacín las que tenemos vamos a hacer un poquito de calabacín un poquito de calabacín de verdurita Voy a poner una cucharadita Del tomate que teníamos aquí Del otro día El chorizo Y un jugo Un poquito de pimentón de la vega Y un jugo Cubrimos con agua Y ahora le voy a añadir una patatita Y que cueza Más o menos 25 minutos 20 minutos más o menos Y luego ya le echamos la judía Como ya las tenemos cocidas Que son de bote Así que vamos a echarle la patata primero La patata en cacheros Que rompa Para que suelte el almidón Y así no se espese Y ahora ya que cueza Como os he dicho Unos 20 minutos 5 minutos antes O sea los 15 minutos Le echamos la judía Bueno mira Ya he troceado el pollo Vamos a usar Todo esto para el pollo La jardinera Y luego aquí tenemos Las pechugas Que las vamos a usar Para el salteado De pollo y verduras Y para la ensalada de arroz Y luego esto lo guardaremos Para un caldito cabrón Vamos a empezar Con el pollo a la jardinera Ponemos aceite de oliva Y le vamos a hacer un sofrito De cebolla, pimiento y ajito No os preocupéis Con que sea Un poquito de sabor También que me he helado Lo he repartido Entre las cubillas Y después Veis que está Ya muy seco Estaba ahí un casta Ahí en la nevera Que me he encontrado Como he dicho antes Que no se cuenta Que sea muy pequeño Porque esto lo vamos a friturar Para que no Porque mucha gente no lo gusta Como mi hija En comprarse La verdura Vamos a sugerir esto Y seguimos Bueno Después un ratito Le añadimos El tomate Como dos cucharadas Otra No vamos a dejar Que se siga sofrito Cuando tengamos Nuestro sofrito Subimos el fuego Aunque se caliente bien Y le echamos Y le echamos Un chorrito de vino blanco Lo dejamos hervir Un par de minutitos Y ahora lo vamos a friturar Y le echamos Un par de minutos Ahora le añadimos el pollo El pollo lo podéis echar en crudo O lo podéis dar primero a freír un poquito, a costarlo A mí me gusta así, como más os guste a vosotros Y ahora esto lo vamos a dejar que se sofríe un poquito todo pronto Bueno, ya han pasado los 15 minutos Ahora le vamos a añadir nuestras purías Y que después a todos juntos 5 minutitos más Probaremos de sal Le vamos a dejar un poquito de pimienta Y en 5 minutos ya tenemos nuestras purías Aquí al lado tenemos el pollo Que va abriendo un poco también Bien, a nuestro pollo cuando ya lo tengamos así Bien sofrito Le añadimos calabacín Canahoria Y champi en trozos Esto ya va al gusto De las verduras que os gusten Lo podéis echar de desante Lo podéis echar con las verdes Brócoli Lo que creéis Vale, le echamos la sal Pimienta Pimentón ¿Qué les dulces? Si os gusta picante Pues picante Y ahora ya Y ahora ya Que sofría 2 minutos todo Y le echamos el agüita Bien, ya han pasado un par de minutitos Así Que lo cubra bien Y ahora lo vamos a dejar a fuego suavecito Que se cocine durante 20 minutos Para que vaya reduciendo la salsa Y a los 20 minutos Vamos a ver cómo va Bueno, por aquí tenemos el pollo Que iba a empezar a cocer en nada Las judías que las vamos a quitar ya Y aquí he puesto agua Con un cachito de ajo y laurel Para cocer los tarrafos Bueno, pues aquí tenemos el resultado Mirad qué rico El pollo ya está cociendo Y ya he echado el arroz Para la falta que empezamos Y empezar a preparar la crema de calabaza Vamos con la crema de calabaza Afeite de oliva O un cuarto de cebolla Afeite de oliva Troceamos la calabaza Afeite de calabaza Que rico, que rico Me encanta la calabaza Me encanta la calabaza Esto es media calabaza de esta de... Para que pasen botijos Para que pasen botijos Calabaza botijeras Y pape Pasen botijos Besos Para que pasen botijos Y pape Esto lo vamos a saltear 2 o 3 minutitos Le echamos la sal de pimienta Y el agua Un alimento de sal Un poquito de pimiento Y reprimimos con agua Y ahora simplemente que empiece a cocer Ya he quitado el pollo Tengo aquí en este tupper Mira que pinta más rico Así que vamos a empezar con los fideos con marisco y pescado Bueno, vamos allá Ya tengo aquí para hacer el sofrito De nuestros fideos con marisco Así que ya sabéis Hacéis un sofrito de pimienta y cebolla Y tomate Y un poquito de ajo Vamos a hacerle un ajito picado Después de 2 o 3 minutitos Le echamos el tomate que nos queda Ya he quitado el bote Un zorrito de vino blanco y lo dejamos a fuego medio bajo durante 5 o 6 minutos después de unos 5 minutitos un poquito de pimentón y le añadimos nuestras recaradas un poquito de pimentón y le añadimos un poquito de sal un poquito de pimenta y 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 minutos tenemos nuestro fideos con pescado y marisco así que ahora ya vamos a echarle el agüita esto lo vamos a cocer como seis minutitos nada más porque luego ya el día que los fideos por ejemplo pues los queremos el miércoles pues el miércoles como os he dicho sofreímos los fideos esto lo echamos en una olla y lo vamos calentando cuando estén sofritos los fideos se lo echamos o echamos los fideos en la olla da igual de los factores no antes del producto y ya que necesita un poquito más de agua pues se lo echamos pero en 10 minutos tenemos la comida hecha así que esto vamos a dejarlo como os he dicho cinco o seis minutitos y ya lo tenemos también listo y aquí al lado tengo el puré que ya está casi también bueno pues vamos a seguir con nuestro salteado de pollo y verduras ya sabéis aceite de oliva cebolla pimiento esto nosotros lo comeremos normalmente mis hijos se lo comen con una fajita y yo me lo como así vamos a sofreír pimiento la cebolla y ahora le echaremos champiñón y calabacín y luego ya nuestro pollo y enseguida tenemos nuestro súper salteado mientras se nos sofríe la verdurita del salteado y el arroz os quiero contar el arroz yo de eso uso un poquito del arroz lo uso para comérmelo con el pollo el hijo se lo come con patatas yo me gusta con un poquito de arroz el resto va a ser para la ensalada de arroz os cuento la ensalada de arroz pues vamos a tener el arroz por aquí para un lado y ahora vamos a hacer lo que es pollo con cebolla frito y el día que nos comamos el arroz pues simplemente es mezclar el arroz con la cebolla con el pollito si le queremos echar un poquito de champiñón un poquito de pimiento unas aceitunas si queremos coger un huevo lo que queramos yo me lo como con el arroz con el pollo y la cebolla fritos y un champiñón laminado así en crudo que también nos va a sobrar mirad esos tres son los que nos sobran de lo que hemos comprado pues eso laminado con el arroz y de pimiento yo le he hecho pimientos del piquillo de esos que vienen en bote mirad ves de estos pues yo aprovecharé estos poquitos y se los echaré luego tengo otro bote por ahí eso ya va al gusto entonces yo en el momento pues lo hago porque está más rico pues no se tarda nada el caso es adelantar esto es para adelantar y luego ya es terminar de hacer nuestros platos porque hay mucha gente que no lo hace todo el mismo día yo os doy las ideas y vosotros pues os los planteáis pues el lunes vamos a comer las judías el martes salteado de verduras el miércoles nos comemos los cereos con pescado por ejemplo y lo podéis hacer el mismo día no hace falta que hagáis todo como yo así a la beca bueno vamos a seguir con nuestros salteados calabacín lo estoy haciendo con lo que hemos comprado que entra dentro de los 18 euros pero siempre tenemos con el congelador algún resto o por la nevera o sea que eso ya como os guste echamos el champi después de todo esto como os he dicho todavía nos quedan aquí tres para la ensalada y una de las pechugas de pollo troceada o como iba diciendo yo yo doy las ideas para el nemu esta vez son seis plazos otra vez que son cinco la he puesto seis plazos pues uno de ellos es una crema de calabaza yo a este tema de calabaza pues le he hecho un poquito de queso le he hecho unas nueces o una cita de calabaza que hay gente que no necesita otra persona porque podéis poner un tema de calabaza y luego en el salario de la boca pero en el salario de la boca por lo menos, luego es una semana, en el que libre, o muchas veces, en el que libre, pero bueno, mira que pinta que tiene esto, sal, y pimiento, y yo voy a dejar un poquito de pica más tarde, este, voy a darle un toque oriental, y bueno, solo un poquito de, de sofreírlo más, y ya tenemos otro plato, muy sencillo, también os podéis hacer esto, esto, os ponéis, este poquito, me dais aquí para tres, si lo ponéis como nosotros decimos, en el burrito, pues tenéis para cuatro, si ponéis para cuatro, así, le podéis poner un huevo poquito encima, o si os sobra un poquito de arroz, le acompañáis con un poquito de arroz, de ahorrar, y de aprovechar, y de hacer de todo, bueno, pues este platito, listo también, solo nos queda, sofreír el pollo y la cebolla, para nos ensalar el arroz, y terminar el puré, y en la misma sartén, el pitito de oliva, pero ahorita le tiras, no que lo tires como he hecho yo, si no le tiras, y eso, luego en la ensalada de arroz, yo lo que hago es, pico un poquito, dos o tres hojas de lechuga, muy finita, muy finita, y lo pongo de base, y encima me echo el arroz, me echo esto, y el champi por encima, un poquito de soja, un poquito de aceite de oliva por encima, y listo, riquísimo, echamos el pollito, yo no he echado todo el pollo, porque a mi hija no le gusta mezclar con la cebolla, entonces ahora, el otro cachito, que lo tengo aquí, se lo hago a ella, y se lo dejo preparado, sin la cebolla, pero vamos, para que os hagáis una idea, si tenéis hijos tan tiquismiquis como yo, pues ya sabéis, y ya voy a hacer el puré, porque ya tenemos también, la calabaza y la patata cocida, bueno, le echamos, todo el sal, a mi me gusta, echarle, un orégano, y un poquito de aceite, y como que no, nuestra mezcla de pimientas, es riquísimo, y luego, la ensalada de arroz, esto no me lo tomo caliente, esto me lo tomo frío, queda riquísimo, así, a cebolla fritita, con un toquecito cruciente, y ya tenemos aquí, la cremita también, y ya tenemos aquí, la cremita también, mirad que rico, la comida ahora mismo, a otro plato más, ya casi está, la cebollita, y, el pollo, y ya terminamos, bueno, pues esto ya está también, ya vamos a apagarlo, y a volar, y ahora os hago, un resumen, de todo, bueno, pues aparte del mazapá, a vosotros también, nos queda mazapá, y turrón todavía, así que como no me gusta, ahí pues se puede quedar, bueno, tenemos por aquí, el arroz, para una ensalada de arroz, y yo también, para acompañar al pollo, tenemos aquí, nuestro preparado, para hacer unos fideos, con pescado y marisco, simplemente, sofreímos los fideos, y le echamos, el condimentito este, tan rico que tenemos aquí, que cueza, y en 10 minutos, tenemos nuestro platito, nuestro pollo a la jardinera, nuestro salteado, de pollo con verduras, nuestra crema de calabaza, mirad, esto es lo que me ha quedado, de las judías, que es lo que me he comido hoy, ese poquito lo congelaré, para otro día, aquí no se entira en nada, y por el otro lado, por aquí, que ahora lo sacaré al tupper, lo que acabamos de hacer, nuestro pollito, con cebollita, para ensalada, aquí, con unos pimientos, que tenemos por ahí, y el champiñón, vamos a echar una cintura, un poquito de paíz, un huevo, un poquito de lo que quiera, o un huevo, lo hacéis revuelto, y se lo echáis, también muy rico, y ya lo tenemos todo, pues todos estos platos, en total, seis platos, por, 18 minutos, con un pollo, hemos hecho, el pollo a la jardinera, el salteado de pollo, serviduras, y el pollito con cebolla, para nuestra ensalada, así que, bueno, espero que os guste, si tenéis alguna sugerencia, de algún plato, que queréis que haga, me lo dejéis en comentarios, que tengáis una feliz semana, besitos,